El ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ciclo de conferencias lo venimos organizando, impartiendo juntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín desde 2005. Y yo les recuerdo que tiene estos eventos desde que tecnológicamente esto es posible. Bueno, estamos grabando estas conferencias y están accesibles también en el portal del Centro de Estudios China-México. Antes de presentar brevemente y darle la palabra a nuestra ponente, quería simplemente recordarles que tendremos un grupo de eventos en el transcurso del semestre todavía. Me parece que vamos a tener un nutrido e interesante ciclo de conferencias. Yo les invito también a estar atentos en el portal del Cechimex al programa de becas del Cechimex. En los próximos días seguramente anunciaremos la convocatoria para el programa de becas y será seguramente bastante semejante al de años pasados. De igual forma, los invito mucho a revisar el esfuerzo que está lidereando el doctor Sergio Martínez Rivera en los cuadernos de trabajo del Cechimex. Tenemos ya más de 60 ejemplares desde los inicios de los cuadernos con una enorme variedad de temas. Uno de estos, también por parte de nuestra ponente de hoy, el último número de los gobiernos de trabajo del Cechimex, es de José Ignacio Martínez Cortés, miembro del Cechimex, con el título de la seguridad tecnológica de China y Estados Unidos. Entonces van a encontrar ahí, en fin, docenas de documentos, la mayoría en español, algunos en inglés y hasta en chino. Entonces, en fin, simplemente ojalá y pudieran estar atentos a estas actividades diversas por parte del Cechimex. El día de hoy estamos muy contentos de contar con el apoyo y muy agradecidos con la presencia de Adriana Paola Martínez González. Yo les recuerdo, ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en nuestra querida UNAM, con estudios de maestría y doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Ella participa y es colaboradora en la revista Contralínea, es miembro de nuestra red académica de América Latina y el Caribe sobre China y ha realizado diversas investigaciones sobre el comercio chino en la Ciudad de México, en Tepito, en el Centro Histórico. También en el marco, en 2022, del programa de becas de investigación sobre China del Cechimex. Y, como les adelantaba, también con una reciente publicación con esta temática en los cuadernos de trabajo del Cechimex. Entonces, muchísimas gracias, Paola, por tu participación, por tu interés. Y, como quedamos, bueno, será una presentación de una media hora, 45 minutos. Les adelanto a todos, preguntas, discusiones, aclaraciones, etcétera. Por favor, háganlo vía el chat, ¿no? Muy bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, pues, buenos días a todos. Pues, muchas gracias, doctor Dussel, por la invitación. Gracias al Cechimex por todo el apoyo que he recibido para realizar esta investigación. Que, bueno, es un primer acercamiento a sistematizar este tema del que se sabe muy poco, pero que, de alguna manera, con el que, de alguna manera, estamos involucrados, ¿no? Conocemos lo que sucede con el comercio en el centro histórico, lo hemos visto, hemos participado de él, etcétera. Pero, bueno, este es como un primer intento por sistematizar este, qué está pasando alrededor de toda esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para empezar la exposición. Se ve perfectamente. ¿Sí? Ok. Sí. Ahí está. Perfecto. Ahí está, entonces. Ya lo mencionaba el doctor Dussel, este trabajo se realiza en el marco de este programa de becas para investigadores sobre China, del Cechimex, en el 2022. Y, bueno, pues, este espacio, la verdad, del programa de becas, pues, es una gran oportunidad para darle cause justo al tipo de inquietudes que tenemos. A mí, principalmente, es un tema que ya tenía varios años queriéndolo abordar, desde un interés particular, familiar incluso, porque tengo ahí un negocio, una familia desde hace varios años. Entonces, conozco cómo ha ido evolucionando, ya conocía cómo había ido evolucionando toda esta dinámica del comercio en estas zonas. Sin embargo, bueno, pues, aunque ya había visto muchos años que salía la convocatoria del programa de becas del Cechimex, pues, hasta el 2022, que me animo a presentar un proyecto. Y, bueno, pues, la verdad, fue una gran oportunidad en ese sentido. También había un interés o un objetivo muy particular con esta investigación, porque hay mucha información sobre la relación comercial China-México, pero son investigaciones que abordan, digamos, los temas comerciales a nivel macro, ¿no? Yo escuchaba al doctor Dussel hace unos días comentar que hay 250 proyectos, grandes proyectos que tienen que ver con hidroeléctricas, con carreteras, con aeropuertos, con muchos de esos temas que tienen que ver con China, América Latina y distintos países. Pero justo yo me preguntaba cuál es la importancia de este otro tema que tiene que ver con el comercio a nivel más micro, más enfocado, más focalizado en una zona, en este caso, en la Ciudad de México. Y me interesaba mucho saber cuál era la importancia que puede tener este tipo de comercio, ¿no? Entonces, de ahí es que nace el interés de investigar este tema. Y, bueno, lo primero con lo que yo me encuentro es que, pues, es un tema poco trabajado, se dispone de muy poca bibliografía al respecto. Entonces, es una investigación que principalmente va a estar basada en los recorridos de campo, de la zona de Pito Centro Histórico, en entrevistas a comerciantes, no tantas como me hubiera gustado, porque, bueno, también es difícil que haya la apertura para que contesten las preguntas los comerciantes mexicanos y mucho más difícil que los comerciantes chinos lo hagan. Sí lo intenté, la verdad es que intenté aplicar entrevistas con comerciantes chinos, pero, bueno, no tuve buenos resultados, la verdad. Pero lo que sí hay con respecto a información sobre el comercio en estas zonas fue, pues, muchos artículos periodísticos, ¿no? Eso sí, sí había, y algunos textos en particular como tratando de hacer más, investigación más a profundidad, pero básicamente es una investigación que está basada en recorridos y en investigación de campo y en algo que me encontré más adelante de la investigación, que fue un portal con información en chino y que hubo que traducirlo, y de ahí también tuve bastante, pues, material del que se nutre la investigación, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que pongo aquí también las dificultades que hubo, esto de que no hay suficientes estudios al respecto, y otra dificultad es que cuando yo intento hacer investigación principalmente en la Secretaría de Desarrollo Económico y en la Alcaldía de Cuauhtémoc, que es en donde se encuentran estas zonas, pues, me encuentro con que no hay estadísticas oficiales al respecto, ¿no? O sea, no se puede consultar de qué tamaño es el comercio, cuánto ingresa, de qué manera, si está regulado, no está regulado, o sea, no hay disponibles esos datos. Sin embargo, sí, en la SEDECO principalmente me dan dos datos importantes, ¿no? Uno es, toda la mercancía china que ingresa a la Ciudad de México entra por el puerto de Manzanillo, es lo que me dicen, ¿no? Y el segundo dato es, la SEDECO sí tiene una información sobre cuántas unidades económicas hay en la alcaldía o en esa zona, sin embargo, no se puede saber si esos comercios pertenecen a comerciantes mexicanos o a comerciantes chinos, porque cuando los comerciantes chinos llegan y rentan un espacio, no hay una actualización ni de quién lo renta ni del giro comercial, ¿no? Y entonces puede uno encontrar locales que antes dedicaban a la elaboración de ropa de piel y resulta que sigue teniendo ese mismo giro comercial, ellos lo tienen en el registro, pero ya se vende de ahí, no sé, bisutería, ropa, mochilas, etcétera, ¿no? O sea, no hay una actualización de esos datos. Entonces, bueno, esto es este mapa que considero importante poner aquí en la investigación, en el texto que está disponible en el Cechimex, no se incluyeron los mapas, pero bueno, a mí me interesaba de entrada con la investigación que pudiera hacerse una distinción entre Tepito y el Centro Histórico, porque cuando yo había escuchado que se hablaba de espacios de cinidad en la Ciudad de México, se hablaba solo de Tepito y ahí se incluía al Centro Histórico, ¿no? Se les tomaba como un solo espacio. Sin embargo, para mí era importante, les decía, con esta experiencia ya que tenía sobre conocer estos y caminar estos lugares, pues que no es lo mismo, ¿no? Aquí les pongo los límites geográficos, a Tepito lo va a definir el eje 1 norte, el eje 2 norte, canal del norte, paseo de la reforma y la avenida del trabajo, ¿no? Aunque estos son los límites formales, digamos, porque si nosotros le preguntáramos a personas de Tepito cuáles son los límites de Tepito, seguramente nos dirían otros, porque es un barrio que también tiene su propio autodelimitación por las relaciones que ahí se desarrollan, ¿no? Las relaciones populares, dinámicas y hasta políticas, ¿no? Entonces, bueno, pero para mí es importante ponerles este mapa porque si delimitamos aquí formalmente Tepito, si esta es la delimitación formal, justo aquí donde se dice Plaza Peña y Peña es hacia adelante que va a abarcar el centro histórico, que es este otro mapa que les pongo acá, ¿no? Entonces, en este mapa lo que podemos ver es la separación del perímetro A y el perímetro B del centro histórico. Es importante porque geográfica y comercialmente no son lo mismo, que es con lo que yo partí, la premisa de la que partí y que después en el desarrollo de la investigación efectivamente se va a corroborar que comercialmente están organizados de distinta manera, ¿no? Se ha reconfigurado ese espacio comercial, ¿no? Entonces, en este primer cuadro, o sea, el perímetro A, que es lo que llaman el primer cuadro del centro histórico, es en donde van a estar más enfocados los comercios chinos a partir de locales y de plazas comerciales, mientras que en Tepito va a ser a partir de bodegas, ¿no? Que es actualmente como se desarrolla ahí el comercio chino. Luego, el perímetro A justo también es la parte del centro histórico en donde se concentra la mayor cantidad de monumentos catalogados. Entonces, también vamos a encontrar que hay reclamos hacia los comerciantes chinos de que están afectando el patrimonio histórico del país, etcétera, justo porque sus comercios están concentrados en este espacio, ¿no? En el perímetro A, que son las calles de Perú, Apartado, Peñipeña, Bolivia, José Joaquín Herrera, Isabela Católica, Colombia, Brasil, Rodríguez Puebla, Argentina, Del Carmen y Florida. Y en el perímetro B, también vamos a encontrar estas nuevas, es en donde se enfocan estas nuevas plazas chinas, que seguramente muchos conocen, que son las que están en Isasaga. Y, bueno, ahí también en este perímetro, más adelante vamos a ver que podemos encontrar también otro tipo de fenómenos que están ocurriendo como que sí tienen que ver con vida barrial, ¿no? Con vida comunitaria, lo cual no encontramos en el perímetro B. Había algunos artículos que yo encontré que decían, este sí es el verdadero barrio chino, ¿no? Por toda la dinámica, ¿no? El Expreso de Oriente se encuentra aquí, decían otros autores, ¿no? Sin embargo, en esta zona del perímetro A, aunque podamos encontrar locales y plazas chinas, no viven los comerciantes ahí, ¿no? Lo que sí podemos encontrar, empezar a ver que sí ocurre en el perímetro B, ¿no? Entonces, bueno, esto se los comento principalmente como para empezar a hacer esa distinción de la que parte mi investigación, ¿no? Que decir, no es el mismo espacio, ni geográfico, ni comercialmente, y a partir de ahí, pues, empezar a caracterizar actualmente el comercio, ¿no? Y aquí, pues, simplemente les pongo algunas referencias bibliográficas que fueron importantes para mí, que aunque no son muchas las que hay, pues, fueron importantes para retomar algunos conceptos que me sirvieran para analizar con mayor profundidad o empezar a ver con mayor profundidad qué tipo de fenómenos se desarrollan en este tipo de comercio, qué es lo que se está moviendo, cómo se relaciona con la economía a un nivel más macro, son textos, principalmente los de Carlos Alba, que son textos que están enfocados en analizar el comercio chino en distintos países, ¿no? O sea, como para ubicar que esto que está pasando en México y en particular en la Ciudad de México, también ocurre en otros países de América Latina o incluso en otras grandes ciudades del mundo, ¿no? Entonces, bueno, son textos importantes que se pueden consultar y que de ahí extraigo principalmente estos dos conceptos que me ayudan a hacer el análisis y a llegar a la definición de comercio chino de la que parto, ¿no? Que entender el comercio chino como una conjunción entre mercancías procedentes de China que pueden ser vendidas al por mayor y al por menor, es decir, se venden a intermediarios, pero también se venden a consumidores finales, ¿no? Y se trata de negocios también que van a comercializar estas mercancías y que son en espacios, esto se hace en espacios, ya sea locales o ya sea plazas chinas, en donde los propietarios, en su mayoría, son de origen chino, ¿no? O sea, en estos lugares, seguramente, si muchos los recorren, van a haber muchas plazas, 29 encontraba yo en este primer cuadro del Centro Histórico, pero no todas pueden ser catalogadas como plazas chinas. Y otro de los conceptos que me fue muy útil fue este trabajado por Carlos Salva, que es la globalización desde abajo, principalmente para entender que se trata de un comercio internacional, de un comercio transnacional, en el que intervienen distintos actores, desde los productores en China hasta los intermediarios, los brokers, los comerciantes mexicanos acá, hasta que llegan estas mercancías a los consumidores finales, pero que es un comercio que va destinado a los sectores populares de la población, que se trata de actores, dicen ellos, transfronterizos, es decir, que independientemente del tipo de relaciones exteriores que tengan los países, del tipo de diplomacia que tengan, estos actores comerciales establecen sus propios acuerdos, sus propios mecanismos de relación, sus propias estrategias, legales e ilegales, ahí es como una línea delgada entre lo que es legal e ilegal en este tipo de comercio, y que es muy difícil de definir en realidad, justo porque les decía, no hay cifras oficiales que nos digan qué cantidad de mercancía es la que se mueve en estos espacios, cómo entró, si toda esta paga impuestos, si no los paga, etcétera, eso es lo que no conocemos, pero bueno, son conceptos que teóricamente ayudan a ir acercándonos más a profundidad con el tema. Cuando yo preguntaba cómo es que llegan los comerciantes de origen chino a estas zonas, principalmente lo que me encuentro son tres propuestas o tres explicaciones. La primera es que, bueno, llegan a finales de los 90, a partir del comercio de ropa y de calzado de contrabando, a Tepito, de inicio. Esto, ahorita lo vemos con más profundidad, que es lo que permite que esto suceda, pero bueno, es la primera cosa que yo me encuentro. Llegan a finales de los 90 con el comercio de ropa y de calzado de contrabando. Otra cosa que encuentro, otra respuesta a esta pregunta de cómo llegan, algunos comerciantes explican que es a partir del 2010 que empiezan a llegar de manera más, a tener mayor presencia en estos dos espacios con la renta de locales que ellos dicen en condiciones de desventaja para los comerciantes mexicanos porque pues llegan rentando locales pagando el doble o el triple o medio año por adelantado y eso pues hace que tengan pues muchas posibilidades de quedarse en los espacios a diferencia de los comerciantes mexicanos que no podían ya competir con esas condiciones. Y otra respuesta que encuentro también es a partir de dirigentes de organizaciones de comerciantes que dicen pues en realidad llegan a partir de acuerdos y de intereses creados y de acuerdos entre organizaciones de comerciantes tanto de Tepito como del centro histórico. Llegan a partir de establecer acuerdos en cuanto a que les piden permiso digamos de alguna manera para empezar a trabajar en estos lugares que hacen como intercambio de ok te voy a puedes vender en estos espacios pero un candado que les ponen es no pueden ser vendedores ambulantes pueden vender en locales pueden vender en plazas pero no pueden ser comerciantes ambulantes y a cambio bueno también lo que lo que dicen es que reciben pues también beneficios en cuanto a la seguridad que les puedan brindar las organizaciones de comerciantes mexicanos esas son las tres como que las tres respuestas posibles que encuentro de cómo es que llegan los comerciantes chinos a estas dos zonas y en cuanto a los aspectos que inciden pues hay aspectos que tienen que ver con China con estas décadas en que a partir de las cuales ocurre la reforma económica que bueno son ya 40 años a partir de esa reforma que van a incidir en el comercio exterior de China y que va a tener su principal impacto digamos en la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 y a partir de ahí pues como gran productora de millones de mercancías para México y todo el mundo eso es lo que está pasando en estos en estas tres o cuatro últimas décadas ¿no? en que empieza a crecer este tipo de comercio en estas zonas y también en cuanto a los factores que van a incidir también para que para que este tipo de comercio vaya desarrollándose de lo que encuentro es que me mencionan que este abandono que hubo a partir del terremoto del 85 y también con el tema de la inseguridad la verdad el abandono de muchas vecindades en Tepito es que son vecindades que después empiezan a ser usadas como bodegas o empiezan a tener un uso mixto también incide la entrada en vigor del tratado libre comercio se termina el ingreso de Fayuca al país y entonces lo que empieza digamos que el negocio de contratos que empieza a partir de ahí pues es la llegada de mercancías chinas y aunque también hay otros comerciantes que mencionan que bueno este este comercio también llega de otros lugares empieza a ingresar de otros lugares como las ferias que se hacen en otras provincias y a las que también empiezan a asistir comerciantes mexicanos y de ahí empiezan a hacer la importación yo no no pongo tanto el dato que este que menciona un dirigente que él dice bueno los primeros que empezamos a importar y el que llegaron los comerciantes porque nosotros los tepiteños fuimos los primeros en ir a a China y a importar mercancía pero digamos que no hay datos que confirmen de repente algunas este algunas suposiciones que que me decían los comerciantes ¿no? Entonces bueno ya llegando a lo que a lo que empecé a caracterizar y a llamar las dinámicas actuales cómo se mueve este este comercio chino en tanto en Tepito como en el centro histórico cómo se ha configurado cómo se ha ido reconfigurando con el paso de los años principalmente lo que yo encuentro es que actualmente si quisiéramos encontrar en dónde está el comercio chino en la Ciudad de México está concentrado principalmente en estos tres en estos tres aspectos o expresado en estos tres aspectos a partir de bodegas a partir de plazas chinas y de la este de la venta en locales las bodegas principalmente las vamos a encontrar en Tepito aunque no solo pero principalmente les decía con el abandono de vecindades que se convierten en bodegas de oso mixto ya sea habitacional y almacenaje o almacenaje y tienda a la vez y y principalmente lo que encontraba es que de estas bodegas es que se va a surtir el tianguis de Tepito aquí les pongo cuál es la mayoría si no es que todos conocemos este este tianguis pues es muy muy grande aquí están las dimensiones pero principalmente bueno esas bodegas la mercancía digamos se vende ahí y esas bodegas también vamos a encontrarlas en el perímetro A o incluso en el perímetro B en el perímetro B les decía con las plazas chinas de Izazaga esos son ahí podemos encontrar locales que también son son bodegas pero las principales las principales bodegas están o siguen estando en Tepito si quisiéramos saber cuántas bodegas hay o sea esa es una dificultad de la investigación hasta este momento cuántas bodegas hay en Tepito de comerciantes chinos o mexicanos pues si lo pregunté en la CDECO justo porque le digo tienen ahí un programa que hace todo un análisis por unidades económicas y demás pero bueno cuando preguntábamos cuando consultamos el tema de las bodegas pues nos decían por ejemplo que sólo en estas colonias la Morelos y Peralvillo sólo arrojaba 20 bodegas que había 20 bodegas para todas las zonas ¿no? en realidad no se puede conocer este ese dato ¿cómo sí se puede conocer o es la forma como yo me acerqué ¿no? les decía con la revisión de estos textos periodísticos que de repente se incautaron tal bodega con zapatos con tenis con mochilas con bolsas y entonces ahí se se puede leer en qué calles ¿no? y revisando esos artículos es que entonces yo encuentro que que estas bodegas pues existen en Jesús Carranza en Fray Bartolomente en Ochtitlán en Aztecas en Costa Rica en Florida en la calle de Panaderos en Díaz de León y en González Ortega principalmente ¿no? platicando con comerciantes que que son originarios de Tepito o que que tienen eh espacios ahí en en Tepito pues de repente una dificultad es que me decían es que si tú vas a tal número de Jesús Carranza ahí hay una bodega ¿no? y de repente son datos que pues son muy interesantes pero que es muy difícil de 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 corroborar porque pues uno me va a poner a vigilar quien entra y quise y sale de una vecina de Tepito ¿no? este y menos que que las bodegas las que sí he visto en el perímetro B por ejemplo pues son bodegas en donde la descarga de mercancía se hace a las cinco o seis de la mañana entonces hay otras bodegas de del perímetro ahí ve que si podemos corroborar que efectivamente el dato que nos dan es cierto que ahí existen ¿no? pero la dificultad en Tepito les digo es ni hay datos formales y por la vía de de los hechos del trabajo de campo pues es muy difícil corroborarlos ¿no? el tipo de mercancía pues en realidad es es tanto el comercio en Tepito como en el centro histórico es comercio de temporada las principales temporadas ¿no? navideñas la temporada navideña la temporada de de festividades ¿no? de de reyes de día del amor y la amistad de maestro bla 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 ¿no? entonces el tipo de mercancías pues en realidad aquí pongo pero es hay un comercio permanente digamos mercancías permanentes que tienen que ver con calzado electrónica este juguetes mochilas bolsas cosas para el hogar etcétera además de los productos de temporada ¿no? entonces bueno las plazas chinas en cuanto a las plazas chinas aquí me estoró un poquito en el perímetro A les decía hay 12 plazas chinas aquí están de 29 lo que encuentro son son 12 que podíamos catalogar como plazas chinas y que coinciden en las características ¿no? esta es la esta es una de las fotos que sí tomé yo hubo posibilidad es muy difícil luego también ubicarlas porque hay no solo son esas plazas sino que afuera hay cualquier cantidad de otros comercios de otros puestos y entonces es imposible a veces identificarlas sino que uno tiene que entrar y recorrerlas y ver si efectivamente se pueden tomar como plazas chinas o no pero hay que entrar porque por fuera no podríamos definirlos aunque aquí como les pongo pues tienen ciertas características comparten ciertas características en los colores que utilizan este en bueno aquí les pongo ¿no? el tipo de letra de tipografía etcétera y estas plazas y que son 12 son las que coinciden en esto que no solo es la mercancía que se vende sino quienes son los dueños de esos negocios y también el tipo de trabajadores que tienen ¿no? la mayoría tiene trabajadores mexicanos que son los pues los que cargan son los bodegueros son los vendedores etcétera ¿no? dentro de sus características pues es eso ¿no? tienen estacionamientos porque llega gente de otros estados principalmente en las grandes temporadas y pues incluso no solo de otros estados sino también de de cubano que llegan y compran ahí mercancía y en el perímetro ve lo que les decía las las plazas de Isazaga la 89 la 38 y recientemente la la ¿no me va? ¿qué es? es que aquí me alcanza la la 151 que es la que la que recién se inauguró y que algo que que es importante mencionar es que son plazas que antes ocupaban edificios que eran oficinas gubernamentales que incluso habían estado este denunciadas porque tenían daños estructurales y son los que ocupan las plazas chinas de Isazaga actualmente y bueno algunas diferencias que yo encontraba entre las plazas chinas del primer cuadro del centro histórico con las de Isazaga es que tienen diferencias en cuanto a los horarios las plazas chinas de Isazaga tienen horarios más extendidos en el cuadro en el primer cuadro del centro histórico las plazas tienen horarios más limitados a las 4 o 5 de la tarde cierran también en realidad de lo que venden es casi lo mismo cambian los precios cambian los salarios para los trabajadores preguntando cuánto pagaban en unas plazas y en otras los salarios son más bajos en las plazas para los trabajadores mexicanos son más bajos en las plazas de Isazaga hay una diferencia también importante en las plazas chinas del perímetro A la mayoría de las transacciones son en efectivo y en Isazaga bueno en estas plazas ya se puede pagar con tarjeta con transferencia o con código QR etcétera mientras que en las otras sigue siendo el efectivo la principal forma en las plazas de Isazaga bueno pues los letreros en chino son también predominantes y esto es en cuanto a los locales algo que yo encontré en cuanto a la ocupación de locales es que esta ocupación de locales a través del comercio chino en el centro histórico en el perímetro A es algo que ocurre de 13 años hacia acá es cuando empiezan a ocuparse espacios que antes aquí por ejemplo en la foto se ve antes era un banco Santander ahora es una tienda china y así vamos a encontrar paleterías les decía ropa de piel que antes se hacía en la calle de Argentina y que ahora ya vende productos chinos etcétera aquí bueno pues es lo que les decía los salarios son un poco más más altos y este tipo de locales que vamos a ver que es una constante si recorremos principalmente las calles de Perú apartado Peña y Peña es una constante ahí es donde y Brasil es en donde principalmente vamos a estar encontrando que hay nuevos nuevas tiendas nuevos locales de comercio chino de distinto tamaño es lo que les pongo aquí de distinto tamaño desde los que el local le hace falta mercancía hasta los que pues si fueron una gran tienda que puede ser una entrada muy chiquita pero hacia el fondo tiene pues muchísima mercancía muy diversa un poquito más rápido y algo que encuentro recientemente con esto del comercio chino en esta parte del centro histórico es que también está generando nuevas dinámicas de vida cotidiana yo les pongo aquí se han creado hasta youtubers que se encargan de la gente donde están los mejores precios para cuando se inaugura una nueva plaza una nueva tienda china pues estos youtubers que tienen millones de seguidores son los que se encargan de decirle a la gente que puede ir y en dónde está ubicada y cómo llegar y etcétera pero también un dato más reciente e importante que encontré es que en el perímetro B en estas calles de Delicias Victoria Ayuntamiento Ernesto Pujibet Artículo 123 etcétera pues sí hay vivienda de estos comerciantes esta foto por ejemplo yo la tomé cuando estaba esperando ahí el metrobús en la calle de ayuntamiento y es a partir de las 5 que uno ver cómo están regresando los comerciantes chinos a sus casas que están en estas calles y que vienen del primer cuadro del centro histórico de negocios que están ahí y otro dato importante que recientemente pude encontrar además de las tiendas que de conveniencia que se ubican ahí es que en el colegio Iscaínas que está en el perímetro B están matriculados 90 niños y niñas en distintos grados escolares desde maternal hasta preparatoria entonces es por eso que pongo esto de que el comercio chino de esta de esta está generando también nuevas dinámicas de vida cotidiana y pues espacio que si es más barrial si viven ahí estos estos comerciantes estas son las fotos que les digo ya de regreso y bueno otras cosas que me encontré investigando esta esta zona de Tepito y Centro Histórico es algo que que mencionaban los comerciantes decían y y el Sechimex en ahí fue creo que un punto de partida también importante cuando se empezó a hablar de los marcopolos tepiteños a partir del 2016 con una pues una buena investigación que hizo Alfonso Hernández para el Sechimex y y que quería decir que había comerciantes de Tepito que se aventuraban a ir a China se aventuraban y no porque les digo los líderes de comerciantes tienen vínculos ¿no? con con comerciantes chinos que pueden hacer posible el viaje allá ¿no? pero bueno se aventuraban a ir para importar directamente la mercancía china confiando en que el valor era mucho más bajo que acá lo que compraran en China acá podía valer cinco veces más etcétera que podían tener las facilidades en cuanto a conseguir traductores que pudieran facilitar el llevarlos a las grandes ferias que se organizan en distintas provincias de China que este y que a partir de eso bueno pudieran importar la mercancía y les redituara pues grandes ganancias ¿no? sin embargo ahora que que yo intentaba preguntar sobre si esto no intentaba pregunté sobre si esto seguía ocurriendo el viajar a China y y traer todo de manera directa pues muchos comerciantes me decían pues es que ya no tiene caso o sea ¿para qué para qué hacemos eso si la nueva China está aquí decían la nueva China está aquí en el primer cuadro del centro histórico todo lo que necesito lo puede conseguir aquí y hasta más económico un comerciante que de juguetes en la calle de Colombia en particular me comentaba que él había importado muchos años mercancía pero que una de las de las dificultades que encontraban es que también bueno y que bueno él denunciaba ¿verdad? una denuncia que hacía es que podían ellos conseguir buenos precios allá importar la mercancía pero cuando llegaba la mercancía acá o era un producto de temporada o era un producto que había tenido mucho éxito pues en realidad esa mercancía que ellos habían querido importar se quedaba detenida en la aduana y entonces lo que este comerciante acusaba es que pues para liberarlo para liberar su mercancía en realidad dependía de los conectes que tenían comerciantes altos o grandes comerciantes chinos que impedían que esa que esa mercancía fuera liberada hasta que como era la misma el mismo producto digamos pues hasta que ellos terminaban su mercancía entonces se podía liberarla de los comerciantes mexicanos o sea con esa denuncia lo que decía es que ponían candados o que puede que ellos consiguieran algo muy económico allá en China lo importaban pero cuando llegaba acá y se encontraba en las calles este vendiéndolo con las cosas que traían los comerciantes chinos pues resulta que ellos todavía tenían un precio más barato ¿no? Entonces pues en realidad lo que decían ya no era redituable sino que pues con estas grandes bodegas que existen ahora y grandes importadoras que esa es otra cosa que encuentro que hay grandes importadoras chinas que lo que están haciendo es dicen ellos simplificar la importación o sea que ya no sea el comerciante mexicano el que se encargue de hacer todos los trámites nacionalizar la mercancía etcétera sino que ellos hacen todo 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 el proceso desde la selección de la mercancía el embarque el traslado y te lo llevan hasta tu casa si quieres y entonces no es necesario ya que los comerciantes hagan todo todo ese papeleo todos esos trámites sino que estas importadoras chinas y hay una muy grande que encontré que está ahí sobre sobre Arcos de Belén que se llama Chanquin que incluso ya no tienes que preocuparte por traer grandes contenedores o un contenedor sino que solamente pagas el digamos lo que ocupa tu mercancía porque ellos traen contenedores que tienen mercancía de distintos compradores entonces bueno eso por un lado entonces hay otras importadoras que se pueden encontrar ya que incluso son importadoras y tiendas y son muy grandes una de ellas está en la calle 20 de noviembre recientemente ahí cerca del Zócalo entonces bueno esto es una cosa que también está predominando ya no hay tantos importadores mexicanos sino que hay grandes importadoras chinas que también están teniendo mayor presencia y rápidamente también esto otra cosa que encuentro es que en torno al comercio chino surge en el 2012 un comité de seguridad que tiene distintos nombres el nombre que o lo voy a encontrar en distintos textos con distintos nombres pero el nombre que yo me quedo es este comité de seguridad de los chinos en México porque es es uno que es la traducción oficial que yo encuentro de un documento de ellos un documento oficial y lo relevante de esto entonces es que pues están organizados también en torno a temas de seguridad personal y de sus comercios porque estar como comerciantes importantes con cada vez mayor relevancia en estos espacios como Tepito y el centro histórico los pone como un sector vulnerable entonces en el 2012 surge este comité de seguridad que sí se me hace importante mencionarles que se encarga de brindar información y asesoría sobre cómo prevenir y hacer y qué hacer en caso de ser víctimas de delitos da capacitación de personal en distintos temas de seguridad a los comerciantes chinos interviene en distintos momentos de emergencia hace recorridos por todas estas calles que les mencionaba el centro histórico repartiendo trípticos propaganda a los comerciantes chinos de qué hacer a quién acercarse etcétera si tienen cualquier tipo de dificultad ya sea comercial o incluso en su en su condición de migración también se encargan de ayudarles y es un comité que tiene vínculos con la embajada china incluso el fundador de este comité fue este funcionario de la embajada entonces bueno eso es 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 una de las otras cosas que me encuentro investigando el tema y que me parece muy importante porque también encuentro esta este comité en un texto de los que de los que traduje en donde hubo reunión entre gente del comité con comerciantes de Tepito y un dato así como que llama la atención que está en el texto es que es una reunión para discutir las condiciones de cómo trabajan en el barrio de Tepito y en la traducción hablan de cómo co-gobernar Tepito entonces es un dato que me llamó mucho la atención de esta organización que surge y bueno pues finalmente también otra cosa que encuentro sobre la percepción que se tiene del comercio en estas zonas del comercio chino es que se mueve entre el reconocimiento y la discriminación porque sí es muy recurrente que cuando uno pregunta en esta zona sobre qué opinan del comercio chino es como te van a decir es un mal necesario nos beneficiamos pero los chinos se están apropiando de todo no piensan en otra cosa más que dejar entonces explotan a los trabajadores mexicanos o sea como ahí ahí está es el ir de un lado a otro entre el reconocer que abren fuentes de empleo para millones de personas que van ahí y compran ya sea de manera directa o para revender si hay ese reconocimiento a que también abren espacios de trabajo para los mexicanos pero también está de fondo el caracterizar al comerciante chino como explotador de los trabajadores mexicanos o como personas que están apropiándose del centro histórico y que cada vez van a va creciendo más y que el gobierno no hace nada por regular y son respuestas pues yo decía contradictorias y pues a veces también un poco absurdas porque luego las escuchamos de comerciantes que justo se benefician de que no está regulado el comercio de comerciantes mexicanos que también se benefician de que no está regulado el comercio pero que también de fondo está ese reconocimiento pero de fondo también está la acusación o la demanda de que el gobierno mexicano debiera regular más este tipo de comercio entonces bueno sería bueno ir terminando Paula ya es esta son las consideraciones finales no les pongo conclusiones porque es les decía yo en realidad es una yo considero que es una investigación sencilla es un primer acercamiento a ir caracterizando y sistematizando estos espacios en las conclusiones pues principalmente me quedo con que es un comercio que tiene tres décadas desarrollándose que se ha desarrollado de manera acelerada en los últimos 13 años y que es importante que hagamos esta distinción entre lo que ocurre con el comercio chino en Tepito y lo que ocurre con la presencia de comercio y comerciantes chinos en el centro histórico porque esta distinción es la que nos permite ver cómo se va reconfigurando el espacio y cómo se expresa en distintos lugares que les mencioné ovegas plazas chinas y locales y otra otra cuestión con la que me quedo es esto que les decía el surgimiento de nuevas formas de traer mercancía a estos lugares los que siguen viajando en realidad son comerciantes mexicanos que son grandes comerciantes mexicanos que tienen marcas que les hicieron allá y que entonces importan su propia marca líderes de comerciantes que lograron hacer eso y también me quedo y quiero llamar su atención sobre que es un comercio muy dinámico que está permanentemente moviéndose vinculándose con otros con otras problemáticas con otros temas el centro histórico coincide en eso con el comercio chino también es un espacio en el que todo el tiempo ocurren cosas lo más reciente que yo observaba en la temporada navideña pasada es que toda esa calle que les decía donde están los principales comercios chinos de Perú apartado y Peña y Peña esa calle en esta reciente temporada navideña se llenó de comerciantes de vendedores perdón centroamericanos contratados por no sé qué acuerdo con los líderes porque si no no hay manera de vender en ese espacio pero todas esas calles estaban llenas de centroamericanos vendiendo atendiendo puestos cientos en esta temporada entonces con esto lo que les quiero decir es que el comercio chino convive también permanentemente con nuevos problemáticas con nuevos temas a investigar en ese sentido pues yo leía un comentario de cuando se publicó mi investigación que decían una compañerita ya me ganaron el tema y lo que quiero decir es no es así este tema es una beta en realidad de la que pueden abrirse muchas otras investigaciones muchos otros análisis a profundidad haciendo encuestas etcétera da para mucho y en ese sentido creo que el Cechimex es un espacio muy importante para dar cabida a este tipo de investigaciones y ya finalmente pues eso pareciera que es un espacio también que ante la falta de regulación pues se obtiene sus propias formas de autorregularse y con la colaboración o la colaboración y disputa entre lo que les pongo aquí entre todos los actores que intervienen y que insisto otra cosa con la que quiero cerrar es que va definiendo nuevos entramados comunitarios es decir me llama mucho la atención esto que les digo de que en el perímetro B los comerciantes del perímetro A si vivan en el perímetro B si hay vida comunitaria si hay relación en el sentido de que hay hijos de comerciantes que están matriculados en el colegio Las Vizcaínas entonces más que concluir lo que quiero sobre el tema sacar conclusiones lo que quiero decirles es que es una gran beta una gran oportunidad de seguir investigando y poder tener mayor conocimiento sobre lo que pasa con este comercio qué importancia tiene para la Ciudad de México cuál es su tamaño de qué se pierde el gobierno mexicano de qué se pierden las autoridades cuando no tienen información y datos oficiales y conocimiento y regulación de estos espacios sería eso muchas gracias muy bien pues muchas gracias por la interesante presentación de nuevo invito a todos los asistentes a presentar en fin preguntas cuestionamientos críticas sugerencias en lo que se van formulando Jinger de nuevo más que lanzar alzar la mano te pido formular tu pregunta en el en el chat de la de la sesión de hoy en lo que se van formulando preguntas a ver me parece que como bien por ahí indicaste brevemente la la tu valiosa contribución e investigación se circunscribe en este en esta discusión reciente acabamos de sacar una publicación con un par de colegas con la University of Pittsburgh Press justamente yo te diría sobre la relación América Latina y el Caribe con China en el siglo 21 y la nueva normalidad de la relación también en cuanto al impacto de China a nivel micro pero puede ser a nivel macro también en cuanto al impacto en la cotidianidad es decir vía proyectos de infraestructura vía cambios en Tepito pero no sería difícil imaginarse algo semejante en Santiago y Chile en Sao Paulo y en Lima nuevas conexiones directas entre Estados Unidos entre China y América Latina y el Caribe etcétera ahí en los cuadernos de trabajo tu trabajo también creo que hay contribuciones relevantes dos preguntas Paula en cuanto a que se van generando preguntas en el chat de nuevo Alejandra Ballesteros Ginger formulen por favor sus preguntas en el chat una es entonces definitivamente hay una sustitución de los empresarios importadores mexicanos históricos ¿no? los marcopolos pero muchos otros por nacionales chinos ¿es eso así? hoy en día estamos viendo que coexisten los dos compiten los dos ¿cuál es ahí la la situación? yo recuerdo y tú hacías referencia en fin a décadas de existencia de estos importadores ¿no? por un lado y después por otro lado eso significa entonces que con estas mayores grandes importadoras ahora chinas de nuevo son excluyentes con los mexicanos no estoy cierto pero eso significa también entonces que buena parte de sus actividades sus transacciones de comercio internacional e importaciones se están crecientemente formalizando y hasta legalizando no sé este históricamente me parece que había un alto grado y porcentaje de informalidad por no decir de ilegalidad ¿no? tenemos acá las ponencias de colegas de los marcopolos y eran abiertamente ilegales ¿no? es decir se pagaban cañonazos este en el puerto en el puerto Lázaro Cárdenas por cierto no Manzanillo pero bueno ahí de todo ¿no? esto significa que esto se va crecientemente formalizando y legalizando o no necesariamente o no sabes también se va ¿no? tal vez pudieras empezar con esto y van apareciendo algunas preguntas ¿qué te parece Paula? sí me parece bien justo actualmente estoy más investigando profundizando más sobre este carácter de lo legal y lo ilegal y aprovecho para hacer el comercial de actualmente la investigación que estamos haciendo con el doctor Sergio Martínez que es el que también me asesoro en la investigación anterior la investigación actual es sobre la estructura económica de China y su influencia en la economía mundial y sobre ese gran tema distintos investigadores trabajamos otras particularidades y yo estoy más en esto de cómo definir lo ilegal y lo legal si la dificultad principal efectivamente es quién tiene esa información yo ahora en donde quiero metí ahí una solicitud para entrevista es en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México porque hace unos días también hace un par de semanas justo clausuraron la Plaza 89 de Izazaga porque decían en la nota que no no se podía confirmar que la mercancía de tales locales hubiera ingresado de manera ilegal legal perdón que no se podía confirmar que estuviera legalmente pues la plaza estuvo cerrada creo que tres días nada más pero yo cuando leí la nota fue así de bueno ¿y quién va a definir eso? o sea ¿cómo es que pueden pedir esos documentos a quién y a partir de qué? ¿no? en realidad sí es difícil y no podríamos decir que que qué cantidad de mercancía ingresa de manera legal o ilegal el dato que me dieron en la SEDECO es que el 80% del comercio que se movía en estas zonas por las que yo les estaba preguntando era informal y que no tenían datos entonces de si era mercancía legal ¿no? era muy difícil saber eso ¿no? entonces sí es un tema que en el que apenas estoy tratando de tener más datos pues verificables ¿no? estadísticos o comprobables y creo que un espacio que puede brindarlos pues es justo la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ¿no? pero está en proceso eso y lo otro que preguntaba de si definitivamente hay una sustitución de los importadores nacionales por los chinos pues también es difícil decir que es un cambio definitivo ¿no? por lo pronto están coexistiendo no no podemos saber en qué medida coexisten yo también revisaba hace poco que volvían a hablar de los marcopolos pero a partir de que estaban importando los estos cigarros electrónicos y que ese era el nuevo negocio en donde en particular estaban concentrados los marcopolos ¿no? en el ingreso de cigarros electrónicos a través de desde China y Panamá hacia México ¿no? pero digamos que por lo pronto coexisten coexisten ambos ¿no? tanto los que una dificultad también que no no mencioné para la para que sigan existiendo estos compradores mexicanos que viajan directamente a China importan es las dificultades que impuso la pandemia la pandemia también frenó los viajes de comerciantes mexicanos a China ¿no? o sea incrementó los costos demasiado también ¿no? en cuanto a los viajes pero por lo pronto digamos que coexisten todavía ¿no? importadores mexicanos con estas grandes importadoras chinas que esas están apenas surgiendo cada vez más ¿no? mayor importancia y presencia Muchas gracias Paula mira ya hay un buen grupo de comentarios preguntas desde las 11 está Ginger parece que hubo un problema una disculpa ahí con de habilitar el chat este pero donde en fin empieza Ginger preguntando sobre la importancia del e-commerce y plataformas chinas ¿no? en el comercio esto está de alguna forma vinculado con lo que tú has estado investigando en el centro histórico Tepito etcétera y después hay otras ¿no? pues en particular no no he investigado nada hay un vínculo sobre esto bueno pues como tú destacabas pues esto es el inicio y una beta de investigación muy valiosa tú tienes posibilidad de ver los comentarios si no te voy a las 11 está también Ernesto Armada ¿no? pregunta qué limitantes encuentras para seguir tu investigación digo has señalado múltiples temas pero no sé si quisieras concluir retomar pues también a lo mejor nada más agregar que también la verdad es que una limitante importante también es la seguridad del investigador no yo les decía o sea no no puedo este hacer trabajo de campo preguntando así como muy ingenuamente recorriendo las calles de Tepito las calles de del centro histórico y preguntando a diestra y siniestra este todo lo que lo que se me ocurra ¿no? también es una cuestión de la verdad de tener mucho criterio mucha este no sé hasta inteligencia emocional ¿no? para poder hacer este tipo de investigaciones que a mí me apasiona la verdad es que me apasiona el tema pero también sí la seguridad también es un aspecto importante y una limitación importante al momento de profundizar más en este tema ¿no? pues sí pues está ahí Alejandra Wallesteros ¿no? que dice la en fin ¿cómo hablas? ¿en qué idioma? ¿y qué problemática se da a la hora de hacer las entrevistas sobre todo con comerciantes chinos? ¿no? sí no no contestan la verdad ¿no? no y qué les digo revisando la asesoría que reciben del Comité Internacional de Seguridad o del Comité de los Chinos en México pues tienen motivos para ser desconfiados la verdad ¿no? este para para procurar su seguridad su bienestar etcétera entonces pues sí yo yo me acercaba a preguntar principalmente las condiciones de trabajo ¿no? que brindan que es lo con lo primero que me acerqué ¿no? este y que quise preguntar pero pero no hay mucho hermetismo para que contesten las las preguntas espero que ahora que termine de aprender chino ya sea más fácil está Roberto Castañeda ¿no? que en fin te felicita y que destaca la importancia de que participe la autoridad gubernamental pregunta y por tu forma de comunicarse contigo yo me permití de nuevo enviarle tu investigación en cuadernos de trabajo donde viene tu correo electrónico que creo que es una forma de comunicarse contigo ¿no? Sí estaba perdón estaba aquí viendo algo de esta primera pregunta que me hacía sobre las plataformas y que dice que si que de dónde vienen los productos yo lo que encontraba es que la mayor parte de las mercancías vienen de una provincia china que se llama Yigu de Yigu y que es una provincia que antes era pues también de agricultores etcétera y que en este mismo digamos que se desarrolló a la par de Tepito y del centro histórico y que dejó de ser una provincia rural y que se fue convirtiendo en una provincia con talleres familiares donde se produce cualquier cantidad de cosas y principalmente de esta zona de Yigu y de Guangdong es de donde vienen mercancías a estas zonas ¿no? Si están vinculados con Shane con Temu con Alibaba etcétera no sé si hay un vínculo directo lo que sí es que los productos son casi los mismos se pueden encontrar igual Muy bien está después Ernesto Armada no sé si ves ahí lo que bueno simplemente te felicita y espera que puedas continuar y después está un comentario relativamente largo de Ricardo Contreras no sé si lo logras visualizar el de hace 20 años me fui a buscar exacto ajá sí lo lo que ocurre justo es lo que decían los comerciantes yo puedo ir y comprar cosas que se me hacen muy económicas y que acá están todavía más económicas pero hay algo que menciona aquí que es importante la mercancía que llega que importan que importan los los chinos lo podemos ver nosotros principalmente en juguetes no viene ya armado completamente sino que las cajas vienen por separado lo adentro del juguete vienen distintas partes o sea no se importa como juguete sino se importa como insumo entonces eso hace que la importación sea distinta los costos de importación sean diferentes y ya cuando llega acá la mercancía entonces aquí se va a a maquilar digamos a poder o a poner ya como es el producto final pero no se está pagando la importación en este ejemplo que les pongo no se está pagando la importación de juguete que es se paga impuestos carísimos sino que se está importando de otra manera como insumos que no pagan los mismos costos de pago de impuestos entonces claro eso abarata el cuánto va a costar el producto final no sé si me explico tiene que ver con esto que menciona Ricardo Contreras pues muchas gracias la verdad es que son muchos comentarios no sé si quisieras responder algunas más o ahora sí que llevártelas y por ahí me encantaría quedármelas porque me me ayudan mucho para para seguir la investigación nada más me llama la atención esto que que me preguntan sobre las bodegas el tamaño de las bodegas pues yo lo que les puedo decir por eso sí lo lo vi en la calle de delicias es correspondiente al 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 perímetro B del centro histórico que es todo un edificio o sea si nos preguntamos por los tamaños de las bodegas yo les decía si hablamos de Tepito por las bodegas pueden ser dos departamentos o un departamento o varios departamentos que tienen ese uso mixto pero también hay en las plazas hay bodegas que son un local aparte digamos son del tamaño de un local o sea son distintos tamaños de bodegas y hay bodegas lo que no puedo corroborar en Tepito es el tamaño de si toda la vecindad es usada como como bodega pero sí en la calle de delicias puedo decirles que hay un edificio completo que que es solo bodega que es solo bodega y que pues eso no sé me tocó ver descargar dos trailers de cajas con mercancía china dos trailers que metieron al edificio que es todo el edificio bodega entonces son distintos tamaños de las bodegas chinas dependiendo el lugar en donde se ubiquen muy bien bueno paola pues muchas gracias digo hay un par de preguntas ahí de grandes especialistas queridas amigas la doctora evelyn judehart y otros yo llamaría y antes de darle la palabra si hubiera algún comentario final por parte de paola yo llamaría la atención entonces en fin sobre este tema del comercio internacional y el comercio bilateral méxico china sobre una multiplicidad de modalidades según nacionales mexicanos chinos formalidad y legalidad el concepto incluso de nuevas relaciones triangulares no es del todo irrelevante uno puede comprar a través de una plataforma estadounidense amazon pero puede ser también alibaba uno puede comprar un producto aparentemente estadounidense en méxico y llega directamente de china méxico no entonces donde en un principio claro no hay no hay bodegas no hay espacio físico sino que se envía directamente quien no no sería interesante bueno es considerado un producto chino un producto estadounidense no es irrelevante en términos aranceles y muchos otros aspectos pero con certeza es enviado directamente de china méxico como es registrado etcétera sería cuestión de preguntar pero bueno hay una cantidad de aspectos y muchas felicidades yo creo que bueno es un tema con un enorme futuro potencial con implicaciones sociales políticas y de otra de otra índole ¿no? entonces Paola no sé si quisieras además de invito de nuevo a todas a revisar la publicación en los cuadernos de trabajo del Cechimex no sé si quisieras señalar algún aspecto adicional antes de pues no simplemente agradecer la verdad es que agradezco mucho los comentarios que están aquí escritos el interés que ha despertado la investigación la verdad es que no no lo esperaba tener una buena recepción eso me me da mucho gusto y más bien hacer la invitación a seguirse acercando a esta a esta temática china méxico yo les decía para todos los jóvenes investigadores que les interese trabajar el tema esto es apenas un acercamiento o sea hay muchos muchos otros aspectos que se pueden investigar sobre los que se pueden profundizar y que son importantes y que y que bueno pues está el Cechimex para para dar cabida también a esos a esas inquietudes ¿no? es un espacio la verdad importante las becas son muy importantes para llevar a cabo este tipo de investigaciones y el Cechimex es uno de los pocos espacios que tiene esa posibilidad aunque sea una beca por breves meses pero es muy importante para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones ¿no? entonces simplemente invitarlos y a que se acerquen al Cechimex a todo lo que se está produciendo desde aquí y y muchas gracias por la invitación fantástico muchas gracias Paola de nuevo los invitamos mucho a revisar el portal del Cechimex el ciclo de conferencias subiremos en breve el video el powerpoint de Paola y los invito a las próximas sesiones tendremos un par de sesiones todas serias pero con una dosis también de de búsqueda y de ironía etcétera la última sesión de este semestre será sobre el fútbol en China ¿no? y antes en dos semanas por una muy buena presentación investigación de Alejandro Faría Zúñiga sobre el caso de CanSino Bio Drugmex y las en fin vacunas en contra del COVID-19 que utilizamos una cantidad de personas acá en México ¿no? entonces bueno muy invitados muchas gracias por tu de la